Amigas y amigos muy buenas noches tengan todos ustedes estamos transmitiendo desde Linares número 74 en la colonia Roma Sur esto es respuestas el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues ha llenado los espacios periodísticos el tema de el segundo hombre más buscado en el mundo el Chapo Guzmán nos acompaña nuestro invitado permanente y además titular del programa sobre adicciones Jesús Adolfo Gres Monzón cómo estás Jesús bien diputado gracias pues cómo ves el tema de don el Chapo Guzmán que que es un es muy controvertido que además es un es un mago del escapismo no en apariencia sí verdad qué te parece si vemos un un vídeo de de sobre el fragmento de reportaje de la captura del Chapo de noticias NTN 24 te parece excelente y lo comentamos no se vayan regresamos en unos segundos adelante por favor son las dos de la tarde y siete minutos en Ciudad de México vamos inmediatamente allí para traerles información de último minuto porque hasta ahora las autoridades mexicanas se pronuncian sobre la captura de Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo Guzmán vamos rápidamente allí al hangar de la Marina donde las autoridades mexicanas se pronuncian sobre esta importante captura escuchen un momento más será trasladado al penal que corresponda esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina esta operación en los en el último mes tuvo momentos más definitivos para lograr la captura entre el 13 y el 17 de febrero fue localizados algunos domicilios que en los que acostumbraba estar y en algunos de ellos inclusive lo que dificultó la detención se encontró que estaba conectado por medio de túneles con siete casas ubicadas no sólo por túneles sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad las puertas de la casa que en las que se intervino estaban reforzadas con acero y eso hizo que los minutos que nos tardamos en abrirlas sirvieran para el escape por los túneles sin embargo la investigación era tan plena y tan llena que continuamos el seguimiento y después de ese día hubo varios momentos en que pudo haber sido aprendido pero la prudencia y el sentido común hizo que evitáramos hacer la detención en un lugar en donde pudiera ser afectada la ciudadanía y preferimos no poner en riesgo a la ciudadanía y esperar el momento más adecuado que fue justamente el que se dio en el momento que con una enorme eficiencia y sin un solo disparo los elementos de la marina lograron la detención no hubo un solo daño y no hubo ningún perjudicado esta coordinación que repito fue en todas las agencias mexicanas de seguridad tuvo también colaboración de la información que se nos dio de los movimientos que en el territorio norteamericano se daban y con una colaboración muy plena también con algunas agencias de los eeuu fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible logramos con esta detención uno más de los 74 operativos y objetivos prioritarios que nos hemos fijado es decir estos 74 ya fueron detenidos más este serían 75 y seguiremos trabajando en todo el país para poder consolidar el esfuerzo para lograr la seguridad y la paz que los mexicanos estamos buscando para todos los mexicanos pues qué te parece mi querido jesús las autoridades que de pronto dicen cuando tienen algún logro digamos una captura no sea debido a la gran coordinación que existe entre las autoridades federales y locales etcétera pero cuando se les peló cuando se fue no dijeron nada de eso no claro nadie sabía nada que estaban investigando y para no entorpecer las investigaciones no pueden hacer comentarios así es siempre cuando les va mal no pueden hacer comentarios porque entorpecen las investigaciones y cuando viene un acierto entonces es gracias a la colaboración entre todas las instancias de gobierno así es pues antes que nada que si es un logro es un logro porque como decía satinadamente en el principio del programa pues después de bin laden joaquín guzmán lo era era el hombre el segundo hombre más buscado en el mundo por los eeuu había recompensas por parte del gobierno mexicano mal no recuerdo de 30 millones de pesos y por el gobierno mexicano este norteamericano por 5 millones de dólares a quien proporcionara datos para la que sea posible la aprehensión o sea son recompensas bastante jugosas y entonces pero pero se la ganaron la recompensa no se la deben haber de repartir quizá los elementos de marina que participaron y y pues a las gentes que que hicieron la inteligencia y para capturarlo finalmente estaba ofrecida la recompensa y yo creo que hubiera sido prudente que se les diera alguna recompensa a las gentes que participaron para 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 detenerlo no vamos a agradecer al licenciado a ricardo daniel marín huel jocelyn ramos jesús david esparza galindo juan estrada francisco macha peruelo rubén mendoza citlali stefanía gonzález hernández josé se preguntó a la gente cuál es su opinión sobre la captura del chapo nos están contestando david alonso espinoza romero nos dice no es el chapo es muy cañón bueno lo es así pero más o menos suena igual para dejarse agarrar luego dice rubén mendoza ese no es el chapo como ves que están dudando que sea el chapo bueno hubo pruebas periciales para identificar plenamente a joaquín joaquín guzmán este hecha por la procuradera general de la república entre ellas fotografías las huellas dactilares y aparentemente coinciden o sea que no puede quedar lugar a duda que si es el chapo guzmán además no hay que perder de vista que las últimas fotografías que se tienen de él pues fueron hace 13 años más o menos entonces pues obviamente que en 13 años algunos cambios a poco tú has cambiado en 13 años bastante sí por supuesto y estabas canoso de todas maneras no el pelo no no plática les cuando te pintaste el pelo la primera vez cuando estábamos ahí estábamos en una peluquería y fue una apuesta que hice contigo pero no lo voy a hacer pero plática les me veo más joven pero no no muy bien porque me apostamos también la barba y sin barba así es fatal de pronto dijimos de oye de pinta el pelo corte la barba hicimos una apuesta este no no fue apuesta de dinero fue una apuesta entre caballeros perdió la barba el bigote también y todo el bigote la barba y se pintó el cabello de negro oscuro si no más bien castaño claro castaño claro y de pronto nadie lo reconocía llegaba a la oficina y no lo conocían porque si perdiste la barba la boca como que se te ve más este más prominente los labios así más sexys bueno a ver oye y qué pasó entonces con con el chapo entonces y se lo van a llevar a eeuu o no como ves bueno definitivamente desde mi punto de vista personal como abogado creo que tiene una condena pendiente en el país porque no la llegó a culminar antes de que se escapara antes de que se escapara entonces en punto de vista tiene que cumplir con ella estaría terminando fíjate lo que lo este la vida estaría terminado su condena más o menos más o menos en esta época entonces ya estaría saliendo en caso de que se lo hubiera aventado en la cárcel sí pero se le incuaron más averiguaciones previas bueno con este tiempo de de que estuvo libre le están achacando más crímenes evidentemente además parece que está confeso y y dice que son como dos mil dos mil homicidios homicidios intervino en forma directa intelectual y hasta en forma directa y ya lo declaró sí en alguno pues es un asesino este este oye bueno y cómo ves que hubo una manifestación ahora como en tres municipios pidiendo que lo liberaran y que no lo llevaran a eeuu sí bueno definitivamente yo creo que algo o alguien ha de estar atrás de ese tipo de manifestaciones definitivamente también creo que si una persona observa una conducta delictiva que contraviene las disposiciones de orden público como son las normas jurídicas pues no pueden dejarlo esté libre no por la petición de unos cuantos ciudadanos pero esto pone de manifiesto pues algún descontento social dicen que apoyaba mucho a la gente a los jóvenes pero desde mi punto de vista tiene que llevarse todos los procedimientos que culminen con una sentencia condenatoria ahora es peligroso tenerlo aquí en méxico según dicen algunos este pues estudiosos de estos temas porque finalmente primero debe muchas vidas no los cárteles enemigos pues este les gustaría que estuviera bajo tierra eso es una una un asunto segundo asunto seguramente haya políticos que lo protegían y viceversa él protegía algunos políticos y esos evidentemente no quieren que el chapo hable entonces hay muchísima gente que lo quisiera ver fuera del país inclusive en eeuu porque en eeuu nada de que te dan posibilidades de que pues una visita conyugal o que te lleven a algún cigarrillo de 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 tabaco o de lo que fuese o que te dan alguna dosis para que estés más tranquilo finalmente allí en eeuu es un aislamiento absoluto si quieren o sea entran a un aislamiento y no no lo toca nadie están solos en un cuarto y cuando mucho ponen la mano en un cristal para saludar y el otro con un cristal grueso lo está saludando también de la otra manera o sea no hay no hay contacto físico y si quieren alguna prebenda alguna canogía tiene que dar información y entonces allá le sacan la información de esa manera no hay un asunto de como aquí en méxico que tiene ciertas prerrogativas de derechos humanos inclusive que yo veo bien en algunos casos sobre todo bueno lo veo bien en todos los casos pero sobre todo cuando los presos los reos los los que están privados de libertad se encuentran en esas condiciones tiene que haber ciertas garantías de derechos humanos tú como la no definitivamente creo que es una oportunidad que se le da tanto a la procuraduría general de la república para que instrumentes la todas las abrigaciones previas en una forma vamos a decirle así perfecta y que no haya forma jurídica de que pueda iludir alguna responsabilidad entonces es una es una función y una obligación de la procuraduría como representante de social ministerio público federal de integrar bien las abrigaciones previas para que todos los recursos que se quieran agotar incluso el juicio de amparo pues no no este no salgan adelante y que se aplique la justicia como que no salgan adelante y que no se concedan amparos o en el caso de florenz casés que por violación a derechos humanos y por falta de la corte como le llamaron violaciones al procedimiento que tuviera que dejarse libre no en este caso yo creo que la procuraduría tiene la obligación de instrumentar bien las abrigaciones previas para que en un supuesto caso el órgano jurídico jurisdiccional hablemos de la suprema corte de justicia de la nación pues no le puede dar una sentencia parando y protegiéndolo en el caso de de casés es es otro cantar finalmente tenemos tenemos algún problema con el con el audio el caso de de casés es un sí porque finalmente fíjate el 80% de los franceses piensa y pensaba que casés era inocente el 70% de los mexicanos pensaba que era culpable y entonces había una gran presión en méxico para que se le mantuviera en prisión y había una gran presión en francia para que se le dejara libre así es el mismo asunto la misma información pero diferentes ópticas de era era inocente no era inocente esta persona pues se va a quedar con la duda porque finalmente lo que sí se probó es de que se violaron los procedimientos totalmente se violaron los derechos humanos también de esta persona y pues la corte tuvo que fallar de esa manera así por las graves consecuencias que se provocaron al no respetarles las garantías constitucionales y de derechos humanos a esta persona y de montar escenas ahí que no sucedieron sí hombre que de pronto estaban diciendo ya lo habían detenido y vamos a un corte en televisa porque vamos a poner un anuncio y estaban ahí este ahorita que venga la que salgamos al aire ustedes corren ustedes se mantienen aquí en el caro todo armado totalmente como si fuera en vivo así es y entonces pues ahí empezaron los grandes problemas para para méxico fue un problema de este diplomático muy grave sí también para ella porque se le violaron sus derechos humanos el artículo 21 constitucional es claro y preciso al determinar cuáles son los derechos que tiene una persona cuando es aprendida y en este caso pues no se les respetaron incluso no se le notificó a la embajada o al consulado que tenías que haber realizado desde el punto porque además hay tratados internacionales que así lo determinan así es preguntamos a la gente cuál es la opinión sobre la captura del chapo marco antonio aguirre morales que es un periodista amigo nuestro gracias por estarnos viendo marco te mando un saludo muy cordial el chapo se encogió dice medía uno setenta y hoy apenas rebasa uno sesenta y cinco metros bueno pues puede ser no o sea puede ser que tengo o sea cuando te haces viejito yo me acuerdo que tú eras más alto jesús ya no claro tú también no habrá pero yo estaba yo yo miro setenta y seis y creo que sigo viviendo lo mismo no tienes más uno setenta y seis ahora te hago más alto porque tú ya te encogiste unos cinco centímetros no siempre me dio uno sesenta y nueve oye y entonces qué onda con esto que nos dice marco antonio aguirre el chapo se encogió medía uno setenta y hoy apenas rebasa uno sesenta y cinco bueno definitivamente yo creo que debemos de tener la confianza en nuestras autoridades y si se determinó a través de un peritaje o al menos eso saben los medios que se hizo un peritaje y que no queda ninguna duda de que es la misma persona no me gustaría no además yo creo que además es muy complicado porque además si participó inteligencia de los eeuu también en el proceso eh los este imagínate tú que los norteamericanos no estén interesados en saber si efectivamente son las huellas dactilares de esta persona porque además el fbi la propia cia tenía pleno conocimiento de todas estas eh pues técnicas de identificación así es entonces yo creo que que es muy difícil muy costa arriba es más fácil que sea encogido por viejito por trece años como si claro si son tres años ahora si estás tú sin hacer ejercicio o si tiene osteoporosis o no sé no pero bueno ángeles sánchez díaz ángelita sánchez díaz una amiga de istacalco istacalco un saludo muy cordial angelita un acierto del gobierno esperando no baje la guardia grú grú jarero esperamos que caigan los que lo protegían bueno pues es lo que es también una pregunta realmente existe gente que lo protege yo te noto muy callado como que no te quieres comprometer verdad sí o sea no te gusta el tema no lo que pasa es que a mí me gusta no no me gusta pues empezar a formular hipótesis que no tienen fundamento entonces yo me tengo que basar en lo que nos dicen las autoridades en este caso la procuraduría en el en el sentido de que está plenamente identificado o sea yo no tengo ninguna prueba para dudar de que esté identificado chapu guzmán además como te comentaba en un principio es una persona que ya pasaron trece años de la última vez que de la fotografía que aparece de la clásica que aparece en los medios cuando estaba recluido entonces pues yo no me atrevería a afirmar o categóricamente que no la misma persona claro que en este tipo de situaciones pues se dan muchos comentarios no incluso en el caso de bin laden pues está el hecho de que no se recuperó jamás el cadáver de que nunca se encontró el cadáver que lo tiraron al mar entonces hay muchos muchos comentarios pero es que ahí había también una razón para no traer el cadáver porque finalmente si lo si lo hubieran llegado a eeuu tenían que entregar el cadáver a los familiares o alguien que lo reclamaba por ley entonces si se lo llevan a eeuu y lo mantienen como una situación de estado finalmente pues se podría ser un ícono también para los propios guerrilleros entonces tenían que desaparecer el cadáver y tirarlo al mar pues no había ningún problema porque no estaban en territorio de los eeuu pero ya llegando al territorio de los eeuu tenían que cumplir con la ley y con la norma de los propios norteamericanos entonces pues hay muchas situaciones que quedan todavía en el aire pero se habló mucho que no era el cadáver que nunca lo mataron que nunca lo encontraron que ya había es que si si no ha muerto tú crees que no hubiera ya salido o se queda escondido muchos rumores hubo alrededor de esa muerte pero tú pero tú qué piensas bueno desde mi punto de vista pues también tengo que creer en en el pues eso es muy mensaje oficial todo cree o sea todo creer es dudar no creer es un estado de la de conciencia en donde no tenemos los suficientes elementos para firmar o para negar yo creo de tal manera yo creo que yo creo que pero pero tú dices si le creo las autoridades yo me sujeto a los informes oficiales porque no tengo medios de prueba para poder acreditar lo contrario fragmentos de reportaje bueno este tenemos un otro fragmento de reportaje o qué es lo que tenemos tenemos un otro vídeo si les parece no a bueno vamos a agradecer también a marco alejandro hl hernández legazpi marco alejandro hernández legazpi es también amigo nuestro amigo nuestro adrián ávila ángeles sánchez díaz ya lo comentamos cristina regalado martín lópez liset nino jaceline ramos huerita dani flores marco antón aguirre el chapos en cujo ya lo también ángeles sánchez ya también lo comentamos magal y luna yo pienso que esto del chapo es un show cuando todos los espectáculos políticos que hacen para esconder problemas reales hasta creen que el chapo se va a dejar capturar así de fácil jajaja pues es que como con cómo evitas una captura este si estás con vía satelital y pero finalmente pues los teléfonos celulares fueron los que supuestamente llevaron a las autoridades encontrar en el lugar donde se ubicaba joaquín guzmán aparentemente los túneles estos que o sea había una tina supuestamente que se hacía a un lado esa latina tenía su drenaje todo pero tú la podías girar con unos baleros y todo y entonces entrabas una escalera un túnel entonces te vas por junto al drenaje que ya ya con un túnel más ancho y salías pues casas después así entonces esa manera podías burlar escapar que además tenía unas puertas de acero que cuando le daban el pitazo ponía los cerrojos eso le daba tiempo le daba pues uno tiraban la puerta para huir por el túnel y de aquí que encontraban que que había un túnel pues ya el cuate estaba pues a kilómetros de distancia algunos metros quizá no kilómetros pero sí una motocicleta o un carro puede ser y te vas corriendo pues unos metros si le ganas en dos minutos si viene toda la marina tras de mí no digo si no corro kilómetros nada más que triste una gente imagina una gente de este tipo que tiene millones de dólares millones de dólares y los tienen diferentes monedas en euros en pesos que tiene pues en diferentes países también cuentas bancarias y que no los puede gastar y que un poquito así como este famoso narcotraficante sudamericano pablo escobar pablo escobar que lo estuvieron cazando como rata realmente y que acabó en una casucha con una cantidad de dólares en efectivo y que no podía comprar nada ni para comer ni un cigarro o sea ni para fumar ni para comer o sea y tenía una cantidad de dinero ahí para qué lo quería y que y murió finalmente estaba brincando por una azotea para escapar y lo acarribillaron a balazos fue una muerte muy triste de una persona que que mucha gente quería emularlo ahora lo es el problema que puede pasar aquí pues es como una apología del del crimen o sea finalmente ahora ya los niños están jugando a ser narcotraficantes en el norte del país están diciendo yo quiero ser por qué quieres ser narcotraficante pues es que tienen tienen camioneta tienen dinero tienen alhajas oye pero es que te pueden matar usan pistola sí sí pero yo también puedo matar pero yo también puedo matar o sea es muy complicado y ahora el tema esto de que hayan salido ya pues hacer una manifestación a favor de una persona de este tipo que que lectura le damos de puta sociológico pues lo que pasó con pablo escobar que inclusive lo estaban deificando aquí no podemos deificar figuras que están en en el crimen organizado definitivamente inclusive se habría prohibido los corridos hacia la droga y hacia todo lo que es el narcotráfico que no sé qué ha sucedido porque los he seguido escuchando jose luis camacho periodista connotado también nos escribe aquí muchas gracias jose luis te mando un abrazo muy cordial nos dice no hay razones jurídicas para que esto suceda méxico tiene que iniciar debido proceso hay ex funcionarios de eeuu ligados otra pregunta muy interesante no porque si ellos son los que consumen ellos son los que tienen la demanda llega a su país la mayor parte de la producción de la droga pues obviamente que cabe la posibilidad de que también haya funcionarios norteamericanos que estén ligados ligados al narcotráfico jose domínguez tiene que ver la captura del chapo con el aumento de los impuestos en despensas básicas yo creo que no tiene que ver no yo creo que ya aumentó las despensas entonces agárrate al chapo y bajó la bolsa no 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 creo gracias a tomar a jose josé domínguez si tienes más elementos mándamelos porque yo no realmente no me convenciste en este mano gustavo amador claro si los narcos son héroes si son ellos los que le dan comida a los a los pobres es que sí este en los pueblos donde llega algún tipo de estos con mucho dinero empieza a ver cierto desarrollo empiezan a dar dinero para que se pongan las banquetas las guarniciones mandan a los muchachos a estudiar alguna beca fraccionamientos muy bonitos hacen fraccionamientos bonitos les les dan crédito este empiezan a generar empleo y entonces bueno se convierten en un ejemplo a seguir lo que no hace el estado lo que el estado a veces deja de hacer no entonces esto es esto puede ser muy claro también muy peligroso amigas amigos lo importante es lo que ustedes nos lo que ustedes opinen por favor escríbanos para que podamos ir comentando con ustedes lo que van pensando no se vayan volvemos en unos segundos jesús como ves en todas las cosas aquí con estos con estos fíjate que ahí por el siglo 12 en inglaterra se da la famosa revolución campesina y como producto de esa revolución campesina sale un líder que supuestamente o era bandolero que se le todavía sigue hasta la fecha a su nombre robin hood este estaba peleando en contra de las autoridades de los cobros de los impuestos y supuestamente la riqueza de lo que le quitaba al clero lo que le quitaba a los nobles ingleses lo repartiene el pueblo es la figura de robin hood eso fue el siglo 12 más o menos en inglaterra la revolución campesina y después pues en méxico tenemos también el caso de chucho el roto que supuestamente era un bandido que robaba a los ricos y que le repartía el dinero a los pobres también parte de la ley de la obra de manuel paino de los bandidos de río frío supuestamente también le daban al pueblo dinero y yo creo que eso de deificar o mitificar a personas que no que están al margen de la ley pues es muy peligroso como tú comentabas atinadamente el hecho de que los jóvenes quieran seguir esos ejemplos definitivamente es un problema social fuerte por el fenómeno de imitación y si yo veo en casa que mi padre no tiene dinero suficiente que no tiene trabajo que yo no tengo oportunidad para ingresar a una escuela y que cuando salgo de una escuela que tuviera la oportunidad y voy al mercado laboral pues no hay este trabajo y si lo hay con sueldos de hambre teniendo maestrías y doctorados que conozco gente que tienen doctorados que no tienen ahorita trabajo entonces eso también tendríamos que ver para evitar este tipo de mitificaciones y de este tipo de protestas supuestamente auténticas del pueblo si es que no hay nadie o algún grupo atrás de esto bueno pero a ver lo que lo que tú comentas de estas experiencias como la de los bandidos de río frío que ahí sí se tendría quizá algún parecido pero con el chucho el roto o con robin hood pues ellos eran digamos asaltantes o ladrones pero pero que se sepan pues no llegaban al asesinato bueno no se dice no se dice por lo menos y este tipo de crimen organizado que estamos viviendo actualmente en donde pues hay muertos todos los días es una situación más delicada porque tú estás fomentando esa posibilidad de tomar como guía a alguien que está llegando al propio asesinato está muy delicado no lo que pasa es que hay problemas de psicopatía son personas psicópatas que son enfermos que no tienen ningún reflejo no tienen ninguna remordimiento ahí tenemos algunas células en el cerebro que llaman células reflejo que es cuando uno se puede poner en los zapatos del otro y eso como que impide por ejemplo yo quiero dañar una persona y me pongo en su lugar o en el lugar de su familia no lo daño es el principio de la piedad no así es o sea que te da que te da este te lastima el dolor ajeno que te da lástima que alguien esté sufriendo así es y entonces este porque estás poniendo tú en esa en esa tesitura es una empatía o inclusive alguna gente querida que tú lo ves reflejada en esa persona que está sufriendo así es y entonces tú tú tratas de de quitarle ese sufrimiento a esa persona mariana mariana torres será cierto que el chapo benefició monetariamente a la campaña de enrique peña nieto híjole hay hay una hay un vídeo ahí de una de un una entrevista que le hacen al exdirector de la de la cia este no no de la cia de a ver si la buscamos de la dea sí sí el editor de la dea este en donde él afirma eso hoy toda la pregunta del maestro el locutor oiga usted tiene pruebas de lo que está diciendo porque es muy delicado dice bueno yo no tengo prueba no tengo los documentos pero ahí están en la dea este que hubo aportaciones a ese partido político bueno este fue es un decir de de una persona que fue funcionaria de esa dependencia norteamericana le valdría la pena que desde el punto de vista diplomático también el gobierno de federal o el propio partido en el poder pues hiciera un requerimiento oficial para que para declarar su buen nombre que este que presente los elementos para poderlos presentar a la opinión pública porque esto es muy importante que se aclare no no definitivamente pero ese hablar de una serie de situaciones y de comentarios que se hacen en torno de de las personas no es muy aventurado afirma una cosa así definitivamente en muchos países y en muchas sociedades pues dinero ilícito apoyan campañas etcétera inclusive en eeuu en la década de los 20 30 pues el dinero de de los traficantes de alcohol con la prohibición también se dice apoyan campañas políticas de gobernadores y de senadores finalmente como se mueven en el esquema del poder pues estas personas que además tienen mucho poder económico pues buscan comprar y bueno finalmente en una campaña política donde hay donativos pues muchas veces por eso está prohibido donar más allá de 30 mil pesos por persona o sea que nadie puede llegar y voy a donar 50 mil 100 mil un millón de pesos a un partido político no se puede no se debe hay reglas para hacer los donativos y evitar que estas grandes intereses económicos vayan a corromper a un partido político en particular bien marían marianita l vaya así de poco confiamos en nuestro propio progreso que siempre se busca pretextos para desmentir lo que hace el gobierno cuando por fin hace algo yo si tengo fe en mi país me parece muy bueno que empiecen por capturar ese criminal y los que faltan ahora hay que hacer que no se escape otra vez claro bueno este marianita si coincide un poco con lo que estás tú diciendo que pues hay que tener confianza las autoridades finalmente eh aquí sería muy difícil que pudiera decir ya está fulano tal preso eh y y teniendo tantos elementos técnicos de identificación como es el iris por ejemplo todas las facciones que que por más operaciones que nos hagan las huellas las huellas son irrepetibles son únicas únicas en el mundo en el mundo si es más fácil que se chaparre uno por viejito claro que por este una situación que que fue cambien a la persona que que te hagan un clon cuando no es imposible es imposible no se hicieron los mismos comentarios en el caso de mario aburto si nada más que ir mario aburto no se tenía una ficha o sea cuando una gente lo detienen en un en una prisión te hacen este toda una ficha sin eléctrica sin eléctrica que son la ficha de identificación ya la tienen cuando se escapa el tipo que ya tienes todos los elementos todos los elementos tienes todos los elementos luego lo vuelves a detener pues ya puedes cotejar en mario aburto no había sido detenido no no tenía creo no inclusive antes entonces donde bueno hubo la duda fue en una fotografía que que aparece que es más alto precisamente porque está en en una tabla con la medida y aparece con una cierta altura estatura y luego aparece otra fotografía donde está machaparrito la explicación que dan que dio la procuraduría en su en su momento es de que la calcomanía estaba más arriba está fuera de 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 altura que la movieron cuando lo sacaron la fotografía puede ser pero metieron ciertas ciertas dudas es una presunción yuris tanto en dijeron los abogados es una tradúcele a por favor acepta prueba en contrario que acepta o sea es una presunción que acepta prueba en contrario muy bien pues oye platícanos este jesús de de lo que estamos haciendo aquí en la en la casa de gestión un poquito de de lo de las tilapias que tenemos de lo que ya estamos del curso que estamos preparando para la gente agricultura urbana y las azoteas verdes claro yo creo que no sólo este tiempo porque son tiempos difíciles sino es un caso mexicano es un caso a nivel internacional a nivel mundial los tiempos difíciles que estamos pasando está rusia está bolivia bueno eso lo tocaremos otro día y ver una campaña de azoteas verdes sea regresar un poquito a natura a natura empezarle a dar a nuestra madre tierra lo que nos nos a su vez nos regresa es algo excelente ahora la mancha urbana va creciendo entonces una de las formas que estamos viendo aquí en la casa de gestión es la manera como la gente que vivimos en ciudades en grandes urbes tengamos la oportunidad de tener un una cosecha propia y en la calidad que son orgánicas que tienen procesos bien determinados y que son cíclicas lleva el mismo ciclo natural de la vida no porque tenemos las tilapias que obviamente tienen una secreción orgánica y que esa misma secreción orgánica sirve para alimentar a las plantas y después las plantas hacen todo el proceso y vuelve el agua que no se desperdicia a otra vez a los peces no es algo que toda la gente debería tomar en cuenta y que aquí en el módulo de el diputado jorge gaviño se da la oportunidad a los ciudadanos que vengan aprendan los métodos y hagan ellos mismos sus azoteas verdes hagan ellos mismos su su este cómo decir bueno sus peces producción de peces su cultivo de peces pues para su autoconsumo incluso hasta para ayudarse a la economía no faltará el vecino que le interese que oye venderme unos peces puede ser me hace muy interesante este programa que tienes aquí si es un programa que busca en general pues el conocimiento de todo lo que es el ciclo de la vida así es que se basa básicamente en el agua pero también de todo lo que del círculo virtuoso que provoca la propia vida acuática de los peces y del aprovechamiento de los desechos orgánicos así es de los propios peces que se absorben a través de las raíces de las plantas primero de un filtro de un biofiltro y luego pues aprovechar todas las plantas esas secreciones de los peces se alimentan con esto y luego regresa el agua purificada purificada digámoslo así otra vez a que pasa por otros filtros y todo eso para los peces no todo es muy interesante que ustedes lo vivan y lo vean y que se inscriban en los cursos que se están dando aquí qué programas tenemos jesús bueno los hoy es jueves y estuvimos con respuestas mañana no tenemos programa ya no hay este no vamos a vamos a se está viendo lo de los jóvenes pero creo que mañana todavía no todavía no va a ser otra semana posiblemente el lunes a las a las ocho de la noche tenemos adicciones ojalá nos acompañes es interesante porque también es un problema bastante fuerte e incluso relacionado con esto y a las nueve de la noche tenemos historias tradiciones leyendas de la ciudad de méxico en donde tocamos este un tema muy interesante que es el automovilismo deportivo en méxico va a estar muy bueno como este pues ha evolucionado y como tenemos ya una proyección a nivel mundial nuestros propios pilotos es va a ser muy bonito se lo recomendamos el miércoles tenemos no es cierto méxico no tenemos hasta el jueves tenemos otra vez este con la licenciada hernández el rostro de la trata y respuestas así es necesario nos mandaron saludos y también se los retorno con mucho cariño aliana jiménez margarita noguera ángela jiménez angélica jiménez paloma del campo miguel ángel aguilar claro que lo más seguro es que se vuelva a escapar bueno no lo extraditan no si no lo extraditan realmente estará dentro de un penal porque luego andan en otro país cuando deben de estar en el penal amigas amigos salud visual martes de doce a cinco pm salud dental lunes martes y jueves de tres a seis pm tal cuando lunes miércoles y viernes de cuatro a seis de la tarde taebo jueves y viernes de nueve a diez de nueve a diez de la mañana zumba miércoles de diez a once guitarra lunes de cuatro a seis de la la tarde curso de arreglo floral diseño floral miércoles de cuatro a cinco de la tarde curso de automaquillaje y diseño de imagen lunes de once de diez a treinta a dos pm asesoría en materia de inmuebles previa cita asesoría jurídica orientación y gestión ciudadana lunes a viernes de diez a siete pm bolsa de trabajo todos los días estamos en linares número setenta y cuatro colonia roma sur teléfono para las previas citas y para lo que ustedes quieran ordenar el sesenta y tres ochenta y seis setenta y seis treinta amigas y amigos nos vamos hasta la próxima que tengan la mejor de todas las noches un saludo